Si yo pudiera estar esta noche contigo Una hora más Si yo pudiera soñar y decirte al oído Un deseo secreto Encuéntrame esta noche en la tierra de los sueños Si yo pudiera estar esta noche contigo Y verte al despertar Si yo pudiera gritar y darte su miedo A sentirte tan cerca Si yo, 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 si yo pudiera Encuéntrame esta noche en la tierra de los sueños Encuéntrame esta noche Encuéntrame esta noche La tierra de los sueños Encuéntrame esta noche Si yo pudiera estar esta noche contigo Una hora más Si yo pudiera soñar Y decirte al oído Un deseo secreto Si yo, 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 si yo pudiera Encuéntrame esta noche Encuéntrame esta noche Encuéntrame esta noche Encuéntrame la tierra de los sueños Encuéntrame esta noche Si yo, 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 si yo pudiera Encuéntrame la tierra de los sueños 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 Y no sé ni lo que debo hacer Y no sé ni lo que debo hacer Encuéntrame la tierra de los sueños 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 Cuando todos se marcharán Yo te echaba en el sofá Encuéntrame la tierra de los sueños Se llaman la tierra de los sueños Encuéntrame la tierra de los sueños ¿Dónde está mi pajarita roja, mi chaleco? Aquella charla son soñadores y bohemios ¿Dónde están mis nubes labios, tentadores? ¿Dónde están mis nubes? Nuestro paquete verde, más grande de las tres Tan regadito de whisky que nos hacía los dos bailar Bailabas, no venías de bailar Bailabas, cuando todo se marchaba Te escondía tras la barra Te preparaba con temas Bailabas, ya comías a bailar Bailabas, con las luces apagadas Cuando todos se marchaban Yo pensaba en el sofá Bailabas, con las luces apagadas Bailabas, con mis piernas en las noches de frío Calentando los suelos Quiero la cara, parte de tu cuerpo A ver qué rápido, a ver qué silencio Quien se levantó el convento Son sentimientos que llevamos dentro al amor Serás igual, ser después de la fe Prepárate para pasión extrema No es de siempre, pero habrá noche buena Este amor es de más ¡Gracias! 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 En fin, en fin, los sueños se desiste, se fueron con tristes, y ahora ya está en fin, ahora ya está en fin. Me cansé de ser enferma, me cansé de estar triste, me cansé de cada noche, me cansé de ti. Yo lo que he encontrado, en la esquina del barrio, una chica especial, ella tiene algo, todo fue un rechazo, y nos abrazamos de su estrada, sin pensarlo, me besó, lo que hay enamorada. Me llamo hasta su cama, y hay desnudos, o menos se desnudo, es como una seriente con clave a sus dientes, y ya no puedo controlar. Ese dulce veneno me lleva tan dentro, que siempre sabe a poco, siempre sabe a poco, siempre quiero más. Ella está siempre tan bella, con sus sacones y su mini rosa, esa carita deliciosa, cuando me sonríe. Ella sabe lo que quiero, y se pone la teoría de cuero, luego le enseña unos juegos, de los que pronto aprendo así. Y hoy hemos hablado de formalizador, y al final de convención, nuestro amor es sesiones, grandes pasiones, siempre será eterno, siempre será eterno. Ella pone mi horario, que contigo este amor a diario, todo mi esfuerzo en demostrárselo, porque lo bueno es caro. Ella ve lo que quiero, y en su alma siempre soy el primero, derrocha amor cada momento. Ella ve lo que quiero, y en su alma siempre soy el primero, derrocha amor cada momento. Gracias. 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 Gracias.